Bendita la Madre que te tuvo y te crió. Más bien bendito los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Hace muchos años los profetas escribieron en las Escrituras que Dios enviaría al Mesías a salvar a los pecadores y a reconciliarlos con Dios. La vida de Jesús muestra que Él es ciertamente el Salvador que Dios prometió enviar a este mundo. Un profeta llamado Isaías escribió, Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y así sucedió. Dios con su poder hizo que María cuando aún era virgen concibiera y diera a luz a Jesús. Como fue escrito en las Escrituras, el milagro de su nacimiento fue la señal de Dios de que este era el Mesías, a quien Dios llama su Hijo. Cuando la gente vio a Jesús, vieron la naturaleza y el poder de Dios. Él sanó a la gente y perdonó sus pecados, y les prometió un lugar en su reino eterno. Jesús sacrificó su vida y sufrió el castigo por toda la humanidad. Después resucitó mostrando que su poder es más grande que el poder de la muerte. Jesús, el Mesías, dijo, Tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. La vida de Jesús cumplió con los escritos de los profetas, y confirmó que la palabra de Dios es perfecta y eterna, tal como lo dijeron los profetas. Jesús es la palabra de Dios. En Jesús, Dios revela a sí mismo a la gente de este mundo. Jesús vino a darnos vida en abundancia, tal como fue cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Pero ellos no confiaron en Dios y desobedecieron su mandato. Este acto vergonzoso los separó de Dios. En las Escrituras está escrito, Todos los seres humanos han pecado, y el resultado del pecado es la muerte. La gente que ha pecado no puede tener comunión con Dios. Pero así como Dios proveyó un carnero para morir en lugar del hijo de Abraham, así Dios envió a Jesús a morir en lugar de los descendientes de Abraham. Hizo esto, para que aquellos que crean y confíen en Jesús, puedan entrar a la presencia de Dios. Así que aquellos que sigan a Jesús, escaparán del castigo del infierno, y vivirán con Dios para siempre. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, le dijo a sus seguidores, La gente declarará en mi nombre a todas las naciones, que Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios. Jesús también dijo que enviaría al Espíritu Santo de Dios, para estar con sus seguidores, para mostrarles la verdad, y para darles poder para seguir el camino de Dios. Cuando la mujer pecadora se arrepintió y comenzó a seguir a Jesús, Él le dijo, Tus pecados te son perdonados, tu fe en mí te ha salvado. Jesús dijo que cuando la gente realmente ama a Dios, esto es evidencia de que Dios ha perdonado sus pecados. Jesús, el Mesías, llama a la gente a seguirle. Aquellos que decidan ser seguidores de Jesús, pueden comenzar a tener comunión con Él, diciendo palabras como estas, Dios, Tú eres justo, gracias por amarme. Lamento haber desobedecido tus mandatos, y lamento haber pecado contra ti. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz en mi lugar, y gracias porque resucitó de los muertos. Te doy gracias porque Él sufrió el castigo por los pecados que yo he cometido. Quiero seguir tu camino, y acepto a Jesús como mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados, y has abierto el camino para que yo pueda un día estar contigo para siempre en tu reino. Te pido que me des tu Espíritu Santo, para que esté conmigo, y para que me guíe. Te pido que me dé poder para amarte con todo mi corazón, y para vivir una vida que te agrade. Y que toda la gente te alabe en todas partes del mundo. Amén. Jesús dijo de sus seguidores, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Los seguidores de Jesús se reúnen, le hablan a Él todos los días, estudian sus palabras en las Escrituras, buscan seguir su ejemplo, y les hablan a otros de Él. Jesús los guía y los fortalece, a través del poder del Espíritu Santo de Dios, quien vive en su corazón. Recuerdan que Jesús les dijo a sus seguidores, antes de ascender en una nube a su trono en el cielo, Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Estén seguros de esto. Estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Estén seguros de esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Amén.